Un, dos, tres... Lo bueno es que los dos tocamos, lo bueno es que quedamos... Música Cuando la tarde aquí desvanece las sombras En la que todos los capitales vuelven a sentir Aquella triste canción de amor de la vieja molienda En el barco de la noche parece decir Cuando la tarde aquí desvanece las sombras En la que todos los capitales vuelven a sentir Aquella triste canción de amor de la vieja molienda En el barco de la noche parece decir Un, dos, tres... 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 Cuando la tarde latir se renace en la sombra, en la que tú no se afecta le vuelven a sentir Aquella cruz de canción de amor de la grita volvienda, que en el etarco de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza, lleva el santo Manuel en su amargura Y va a ser cansa de la noche volviendo café ¡Suscríbete al canal!